¿Qué pasa con Pumas? Siempre tienes sueños, ¿no? De chico siempre quieres jugar en un equipo como lo comentas, ¿no? Un equipo de los grandes y aquí está la meta y el reto, ¿no? En lo personal siempre he trabajado para ello y aquí está la gran oportunidad que tengo para mostrar todo.